Tras unos cuantos años alejado de la pantalla, Fernando Colunga nos sorprendió esta semana con la excelente noticia de que regresa y por todo lo alto. El actor mexicano se ha unido a Telemundo y su primer proyecto con esta cadena es la super serie Malverde. El santo patrón, que naturalmente protagonizará y en la que dará vida la leyenda mexicana Jesús Malverde, conocido como el santo de los narco. Todos sus fans estamos felices por esta gran noticia, pero a la vez morimos de curiosidad por saber qué de este proyecto fue él lo que lo convenció a regresar. El mismo actor nos respondió. El galán de galanes desfiló junto con otras estrellas de Telemundo por la alfombra de la Feria Televisiva Natpe 2020, un evento que cada año se celebra en Miami para presentar las nuevas propuestas de las cadenas y otras empresas productoras. Como era de esperarse, el protagonista de éxitos internacionales como María la del Barrio y Amor Real, a quien muy pocas veces vemos en público, fue la gran atracción de la noche, junto a otras estrellas como Cate del Castillo. Y hablando de otras estrellas, ¿quién será la pareja de Colunga y Malverde? ¿Y a qué otros actores han fichado para esta serie? Mira lo que nos dijo Colunga. ¿Qué tiene este proyecto de especial para Fernando Colunga? La verdad es que tuvo que reunir muchos elementos, y no por una cuestión de exigencia, sino de respeto al público, para que yo volviera a ser un personaje del que me enamorara y pensara que los puede cautivar a todos ustedes, dijo.